No hubiera querido contar. El chico gana 30 soles diarios y había perdido dos días de trabajo. Ese hospital tiene cualquier cantidad de parturientas, pero no es para parturientas, pero no es para un curita. El tema es qué ha pasado hasta el día de hoy, qué cosa decía, 10 de octubre, no sé qué día es hoy, como para que hasta ahora ese hospital no haya dado un resultado del protocolo. ¿Qué pasó? ¿Quién recibió a la mujer? ¿Quién no la atendió? ¿Quién la volvió a regresar por segunda vez? ¿Quién la mandó otra vez al hospital y quedaron a este niñito, a este bebé muerto? El chico, el bebito murió por falta de asistencia. Y hay una mujer humilde, vulnerable, que darle una explicación. Hablé con la ministra hace unos 5 o 6 días, porque el director de este hospital hasta el día de hoy no da respuesta de nada. Acá están las fotos, estoy en el hospital, estoy con esta gente de acá, y por supuesto que no ha pasado absolutamente nada. Entonces, sí, hay que hacer esto porque la gente nos llama, nos busca, y uno no puede ser ajeno, no tiene que ser congresista. Pero ese es un gobierno indolente que no es capaz de ejecutar nada. O sea, seguimos siendo los voceros de la población vulnerable. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Tiene la palabra el congresista Ochoa por alusión. Sí, presidente. Presidente, yo, bueno, yo soy profesor jamás, y son testigos todos, es falta de respeto, ni voy a hacerlo. Pero es cierto, presidente, que la democracia se sustenta efectivamente en la voluntad popular de los pueblos, y el mecanismo es la elección. Lamentablemente, presidente, muchos, algunos dentro de este Congreso, su pretexto de haber sido elegidos por voluntad popular, la han ido destrozando y desinstitucionalizando este espacio. Y la voluntad popular ha dicho en un referendo, no a la reelección. Yo no es que yo tenga conflictos, presidente, en mi grupo, y cuando los tengo, los discuto internamente. En mi pueblo, ni siquiera he sido precandidato, ahí hemos elegido por consenso a dos extraordinarias mujeres, la señora Roca y la señora Huaca, de la provincia de la convención. De manera que, presidente, yo me ratifico. La voluntad popular se sustenta, la democracia se sustenta fundamentalmente, efectivamente, en el pueblo y en su voluntad. Y la voluntad fue no reelección. Los demás que están yendo a la reelección sabrán explicar, ¿no es cierto? Lo que yo espero en lo personal, que no esperan, de hecho, todos los demás, es que efectivamente el pueblo diga lo que ha hecho en el referendo, no a la reelección. Eso es solamente lo que ha dicho, presidente, y me va a dispensar porque tengo una cita, presidente, voy a retirarla. Muchas gracias, congresista Ochoa. Tiene la palabra la congresista Milagro Salazar. Gracias, presidente. Presidente, si usted lo permite, por una excepción extraordinaria, me ha pedido la palabra la congresista Andrade. Congresista Andrade, por favor, tiene la palabra. Gracias, presidente. Solo para referirme al tema que acaba de mencionar la congresista Milagro Salazar, en la cual ha recibido un comunicado de la PCM, en que nos tratan de ex parlamentarios, y que yo sigo haciendo mi trabajo de representación porque tengo que recibir a las personas que vienen a buscarme. O no sé si con esa respuesta que nos han dado las trasladaré a la PCM, a ver si le van a dar alguna reunión para ellos. Y solamente quiero dejar constancia, presidente, que hasta el momento yo voy presentando 21 oficios para el MEF, Ministerio de Transporte, Ministerio de Vivienda, y para mi región, a la gobernación de la región Lima Provincias. Y hasta el momento no nos han contestado. Entonces, yo creo que ya es una directiva la que les han dado a todos los ministerios para que hagan caso omiso de los pedidos que nosotros estamos trasladando del ciudadano, de alcaldes. Y sin embargo, hasta el momento no encontramos ninguna respuesta. Gracias, presidente. Gracias, congresista Salazar. Gracias, congresista. Para que pueda continuar, congresista Salazar. Gracias, presidenta. Presidenta, es lamentable, presidenta, que este gerente de salud de TACNA sea tan insensible porque la solicitud que he pedido es por una vida de un niño, presidente. Sin embargo, se niega a dar información y asimismo yo informo, presidente, que he remitido una carta al oficial mayor para que tome las medidas pertinentes frente a este abuso y este no reconocimiento de este poder del Estado. No, para que tome las medidas administrativas y legales a través de la Procuraduría. Vas allá, presidente. Nosotros elegimos una mesa directiva para que nos represente, para que defienda la autonomía del Congreso, para que reclame los derechos correspondientes al ciudadano. Yo no estoy pidiendo información para mi persona, para mi despacho. Estoy pidiendo una información para ese padre que ha visto morir de manera negligente a su niño. Y no es posible que se amparen en un documento de la PCM del señor Ceballos diciendo que no se debe dar ninguna información y que se archive todo pedido de información del Congreso. Porque nosotros no somos parlamentarios, presidente. Nosotros, presidente, no somos pues lamentablemente el alcalde de Canchaque que tuvo la indignidad de arrodillarse frente al rey Vizcarra para pedirle que haga obras, como que si fuera plata de su bolsillo, presidente. El alcalde ha sido elegido por la ciudadanía y no ha tenido por qué arrodillarse frente al presidente de facto, Martín Vizcarra. Ni siquiera tuvo el gesto de decirle no se arrodille, párese, eso no le corresponde. ¡Qué vergüenza, presidente! Estando las autoridades, ni el alcalde, ni la ministra de Salud, ninguno de ellos, más bien aplaudieron que se arrodillara. ¡Qué terrible, presidente! ¡Qué terrible! Y lamentablemente, pues, ¿qué es lo que no quieren que sepan? También los 800 millones en consultorías. ¿A quiénes le están dando estas consultorías? ¿A qué ONG? O sea, pagando favores. 800 millones de soles en consultoría, en lo que va en este año. ¿Para eso cerraron el Congreso? ¿Para eso dijeron que iban a hacer transferencias presupuestales para dinamizar la economía? Sí, pues, están dinamizando la economía. Pero la economía del bolsillo, de sus hallayeros. La economía de sus bolsillos, de los comunistas. La economía de sus bolsillos, ¿no?, de todos sus aliados. Para eso han querido cerrar el Congreso. No para dinamizar la economía, del que menos tiene. No para fortalecer una obra pública, sino para consultorías de los hallayeros que han apoyado este cierre inconstitucional del Congreso, presidente. Y también, supuestamente, con esta cortina de humo, donde dice que han atrapado, pues, al señor Donaire, ¿no?, al señor Félix Moleno, que ya lo tenían ya ubicado desde hace mucho tiempo. Simplemente que estaban guardando convenientemente qué día lo vamos a poner a la prensa. Y los medios no han coberturado de la baja de estos dos generales que denunciaron estos ascensos truchos. Ni siquiera se ha terminado la investigación, porque supuestamente dice que están en un proceso, pero ya el ministro ya les dio de baja. Entonces, presidente, ¿de qué cosa estamos hablando? Entonces, yo pido, presidente, que acoja mi pedido, porque recuerden que la semana pasada discutimos más de dos horas, y aquí se quedó, y usted también lo manifestó, que cada congresista debería hacer sus pedidos individuales. Y yo había pedido que a través de la mesa directiva se haga, acoja mi pedido, se acoja mi denuncia, y que se eleve y que se distribuya a las instituciones estas demandas de solicitudes. Pero, sin embargo, estoy demostrando, presidente, estoy demostrando con documentos, donde aquí dice que somos ex-congresistas y que el premier de la PSM dice que no, que se archiven todos los pedidos de información que nosotros realizamos, presidente. Pido, presidente, que haga atención a mi pedido. Muchas gracias. Gracias, congresista Salazar. Tiene la palabra el presidente, el congresista Pedro Lechea. Gracias, presidente. Creo que estamos teniendo un problema de idioma español básico. Estamos, estoy tremendamente preocupado, porque aún bajo la tesis que somos miembros de la Comisión Permanente, habría derecho, de acuerdo al artículo 96 de la Constitución, a preguntar. Y esto es español simple, gramática, en la cual, obviamente, las pruebas PISA dicen que estamos muy, muy mal. Y esto podría ser una representación de qué es lo que está pasando. Si vamos al artículo 96, dice, cualquier representante al Congreso. Cualquiera es un pronombre indeterminado. O sea, vale decir, no se determina qué tipo de sustantivo es. Estamos yendo al español básico, al castellano de gramática de primero. Acá no dice que sea congresista. Acá no dice que sea miembro de la Comisión Permanente. Acá no dice la calidad de la persona que está en el Congreso. Habla de cualquier representante. Repito, pronombre indeterminado. Que antecede al sustantivo. O sea, acá se hace referencia a cualquier miembro del Congreso. No especifica su calidad. Entonces dice, cualquier representante al Congreso puede pedir a los ministros de Estado, al jurado nacional de elecciones, al contralor y todo lo demás. El pedido se hace por escrito. Y de acuerdo con el reglamento del Congreso. Pero la parte interesante son las dos primeras palabras. Cualquier representante. Pronombre indeterminado. O sea, no está determinado. Basta que sea un representante del Congreso. ¿Cuál sea su titularidad? No la especifica. No hay especificación. Acá estamos, francamente, con gramática básica como un problema. Y un decreto supremo corrigiendo un artículo constitucional. Ya no estamos en la pirámide de Kelsen, sino en el columpio de Kelsen. Que es totalmente otra figura. Pero cuando hablamos de cualquier representante, nuevamente, lo repito por enésima vez, es pronombre indeterminado que va adelante del sustantivo al cual define. Y el sustantivo es cualquier representante. Puede ser este miembro de la permanente, gerente de pasillos y ascensores, no lo sé. Pero acá claramente indica que un representante de la comisión permanente también podría hacerlo. Porque es cualquier representante español básico de primero y secundaria. Y acá un decreto supremo está pasando por encima de la constitución. Me parece bastante delicado. Y decir que esta comisión está saliéndose de sus prerrogativas. Ya estamos redefiniendo el español demasiado. De repente vamos a hablar tropical andino, no lo sé. Pero español no lo es. El español dice cualquier representante. Y cualquier representante, cualquiera que sea la condición de representación en el Congreso de la República. Vale decir, un miembro de la comisión permanente, tranquilamente, podría ser un miembro o cualquier representante. Adicionalmente a esto hay una ley muy interesante que se llama la 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Y qué nos dice? Las entidades de la administración pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético digital o en cualquier otro formato siempre haya sido creada u obtenida por ella o se encuentre en su posición o bajo su control. Y eso nos lleva adicionalmente al artículo 11, la entidad de administración pública a la cual se haya presentado la solicitud de información, debe entorgarla en un plazo no mayor de 10 días hábiles sin perjuicio de lo establecido literal G, que puede tener problemas, obviamente, la entidad pública en recabar la entoración y entregar. Entonces ahora me preocupa que también interpreten que no somos ciudadanos si no somos miembros de la comisión permanente. Podrían decirnos. O sea, como ciudadanos podríamos solicitar la información que ha solicitado la congresista Milagro Salazar. Nuevamente el idioma castellano hoy día está bajo revisión. Hay un nuevo idioma que no lo conocemos con reglas propias. Entonces lo que tenemos que regresar es al español básico y revisar las leyes y revisar con profesores de gramática sería mi sugerencia, porque acá hay un problema gramatical muy serio. Porque aún así que fuéramos miembros de la comisión permanente, caemos en la definición de cualquier representante. Nuevamente, es un pronombre indeterminado que preside al sustantivo y lo define. Entonces cualquier representante puede ser miembro de la comisión permanente o miembro del Congreso o quien sea ese. No puede denegarse la información. Y me parece mal que la deniegue. No debe haber temor a la fiscalización. No debe haber miedo a la fiscalización. Gracias, Presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra congresista Rosa Bartra. Gracias, Presidenta. Quiero dejar constancia, Presidenta, de mi voto a favor en la designación de los coordinadores de los equipos de trabajo de los decretos de urgencia 007, 008, 009 y 010. Y además que se convalide con mi aceptación expresa, Presidenta, de mi incorporación al grupo de trabajo del decreto de urgencia 007. Queda constancia, congresista. No habiendo otra intervención, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Los que estén a favor, sirvanse a expresar levantando la mano. Bueno, aprobado los que estén en contra, los que se abstienen, aprobado por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 11 y 50. Gracias, señores congresistas. Bien, de esta manera, la Comisión Permanente designó a los coordinadores para poder trabajar en el grupo de trabajo el estudio de decretos de urgencia. Debemos informar que el congresista o la congresista Milagro Salazar será la coordinadora del decreto de urgencia 007. Se queda lo del decreto DU 007 para hacer la instalación del equipo de trabajo, por favor. Dispositivos médicos como parte esencial del derecho a la salud. Como lo mencionó la congresista Salazar, los integrantes de este grupo de trabajo se pondrán ahora de acuerdo para poder programar y también dar inicio a la instalación de este grupo de trabajo y dar inicio al estudio de este decreto de urgencia con el apoyo de especialistas de las comisiones. También el congresista Marco Arana será el coordinador del decreto de urgencia 008 que se realizará el estudio respectivo. Y hoy y también el congresista Rolando Reategui será el coordinador del decreto de urgencia 009 que hoy nos acompaña para poder hablar. A ver si el congresista nos podría acompañar. Congresista, ¿cómo está? Buen día. Buen día, háblenos, usted es el encargado, el coordinador del estudio de este decreto de urgencia 009. El objetivo que es de otorgar incentivos fiscales para promover los fondos de inversiones de bienes inmobiliarios. Sí, es muy importante, ¿no? Sobre todo que es la extensión de una exoneración. Y creo que es pertinente desde el punto de vista que también en el Perú, dada la situación del Congreso actual, es que hay muchas regiones que también tienen complicados los temas de que se les vence algunas exoneraciones importantes para su desarrollo. Entonces, al merecer este tema es vital porque acá es de un fondo, el FIRBI, que ya sea que cuando se incauta muchos bienes, propiedades, bienes, se dan a sectores públicos, por ejemplo, o también a sectores privados. De tal manera que esto va a significar que al hacer ese traslado gratuito, por ejemplo, estén exentos del impuesto a la cabala y también del impuesto a la renta. ¿Esto es una necesidad? Sí, es una necesidad. Entonces, pero dado la excepcionalidad del caso, tenemos que analizar desde otro punto de vista constitucional. No quiero adelantar más temas, pero creo que es importante decirles que esto ha sido beneficioso. Entonces, si ha sido beneficioso, yo creo que también los otros temas, que también son de importancia, que se vencen, en diciembre también va a necesitar también un análisis respectivo. Lo que podamos decir acá va a ser muy importante para los exámenes de decreto de urgencia que se están analizando. ¿Se va a realizar la invitación a algunos especialistas sobre la mancina? Sí, vamos a, sobre todo a la ministra, a algún funcionario del Ministerio de Economía, y otros funcionarios también del Ministerio de Vivienda, la superintendencia de Banca y Seguros, etc. Muy bien, congresista, muchísimas gracias. La congresista Luciana León, la congresista Idina Huizca, es el grupo de trabajo del Decreto Legislativo 007, se reúne en estos momentos para poder coordinar y cómo se realizará la sesión y los temas que van a tratar y tal vez los invitados que van a participar. Vamos a dar inicio a la instalación, siendo las 11 y 45 de la mañana del día 13 de noviembre de 2019, con la asistencia de los señores congresistas Robles Uribe, Apaz Ordóñez, Reategui Flores, Barta Barriga, Héctor Becerril, Costa Santolaya, León Romero y Wilka Flores, bajo la coordinación de la congresista Milagro Salazar. Vamos a proceder a instalar el grupo para analizar el Decreto 007-2019. Vamos al voto. Queda aprobado por unanimidad, si ustedes así lo consideran, la instalación de este grupo de trabajo. Al voto, por favor. A manos al. Queda aprobado por unanimidad este grupo de trabajo para analizar el Decreto Legislativo 007. Solicito propuestas para el horario de las sesiones del grupo de trabajo. Si algún congresista desea hacer uso de la palabra, por favor, en este momento pueden solicitar. Tiene la palabra el congresista Rolando Reategui. Sí, es bastante importante que se sigan haciendo los trabajos en forma virtual y cuando tengamos una posición cada uno de nosotros, reunirnos a su llamado cualquier día de la semana. Pero es importante hacer el trabajo de forma virtual, cada uno hace su trabajo y sobre todo lo que se puede ir, salvo algunas invitaciones que teníamos que hacer, por ejemplo, como usted verá, al Colegio Químico Farmacéutico del Perú, el Colegio Médico y otras cosas más, para que nos puedan exponer, a la propia Ministra de Salud, para que nos pueda informar acerca de este decreto de urgencia. Pero en la manera virtual me parece correcta. Tiene la palabra el congresista Héctor Becerril. Gracias, Presidenta. En primer lugar, para solicitar que se pida opinión al Colegio Químico Farmacéutico del Perú, también a la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas, la RIGEMID, que tiene que ver con todo el tema de medicamentos, justamente del decreto 007, y además, Presidenta, me imagino que acá ya hay un gabinete de asesores que van a ver ese tema. Entonces, yo sí le pediría, por favor, tener la posibilidad de acceder a esa comisión para poder intercambiar opiniones, porque va a ser difícil que nos reunamos todos para ello. Entonces, no sé quiénes son de esa comisión de asesores y cómo contactarlos, Presidenta. Eso es todo. Gracias. Y respecto a la fecha, yo preferiría que sea un día lunes o un martes, porque durante el fin de semana a veces viajamos. Ok. Considerando los aportes que ustedes están emitiendo, la coordinación va a ser con mi despacho, así que si ustedes no pueden asistir, sus asesores pueden asistir a mi despacho, le voy a hacer un Watt para tenerlos a todos integrados, y le vamos a pasar la agenda de todos los invitados, las fechas, coordinando con ellos, para que ustedes puedan participar, y si ustedes no pueden, para que asistan sus asesores. Y también un preborrador del análisis de este decreto que ya se está avanzando por la Comisión Técnica. Tiene la palabra el congresista Héctor Becerrín. Sí, y yo, Presidenta, no me refería a que nuestros asesores vayan y puedan coordinar. Yo me refiero a que nosotros, los congresistas, podamos coordinar con el caminete de asesores que han incluido acá para este grupo de trabajo. Sí, a través del asesor Nancy Salinas y el doctor Luis, vamos a coordinar con ellos y el equipo técnico para que ustedes puedan coordinar algunos aspectos y algunos detalles. Les voy a pasar el calendario de las invitaciones, que va a ser en la brevedad, podemos coordinar para el día lunes o martes, como hemos quedado, y ir avanzando en la brevedad del caso, porque este decreto es muy importante para nuestro país. Muchas gracias. No teniendo mayor intervención de algún congresista, solicito la dispensa de trámite de la aprobación del acta. Sí, tiene la palabra el congresista Lino Costa. Presidenta, ya tenemos fecha de reunión. Perdón, se me está distraído. El día martes está la sesión de salud, ¿no? Entonces, con esa misma fecha lo podemos coordinar. Si es que ustedes tienen este... ¿A bien? Martes, señora Sería. Martes a las 10 de la mañana. Es que yo tengo a las 10 y tengo a las 11, y tengo a las 9 y media. El lunes a las 10 de la mañana. Entonces, quedaríamos el lunes a las 10 de la mañana. Gracias, Presidenta. En todo caso, el martes a las 12. Entonces, ¿quedamos el martes a las 12? Ok, se aprueba por unanimidad martes a las 12. Entonces, los esperamos ese día. Muchas gracias. Entonces, siendo las 11 y 48, solicito la dispensa del trámite de la aprobación del acta para ejecutarlo acordado. Sí, levantamos por unanimidad. Se levanta la sesión. Muchas gracias, colegas. Por favor, para la foto. Bien, una vez culminada la sesión de la comisión permanente, inmediatamente se instaló este grupo de trabajo que realizará el estudio de este decreto de urgencia 077, cuya coordinadora es la congresista Milagros Salazar. También se escuchó algunas intervenciones de los parlamentarios que han señalado, en este caso de congresista Héctor Becerril, que también se puedan invitar a los integrantes del Colegio Químico Farmacéutico para encontrar una opinión sobre este decreto de urgencia, en el cual hay acceso a los medicamentos como un derecho de salud fundamental. Este es el desarrollo de este grupo de trabajo, y también se ha coordinado que sesionarán los días martes a las 10 de la mañana. Bueno, contamos también ahora en estos momentos con la presencia de un coordinador del grupo de trabajo, que es el congresista Ángel Neira. Congresista, buenas, buenas, si nos puede, por favor, pasar aquí un momento y poder, aquí, por favor, si poder un poco hablar. Usted es coordinador del grupo de trabajo de decreto de urgencia 009, que se refiere al, otorga incentivos fiscales de promover, perdón, sobre el decreto de urgencia 0010, que promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica. Sí, en esencia están tratando de modificar los artículos 1, 3, 6 y 7 de la ley 30, 39, que se promulgó, bueno, hace un par de años, ¿no? La idea de ellos, claro, el espíritu siempre es promover la investigación, el desarrollo tecnológico. Y, claro, vamos a nosotros a emitir un informe, y todo informe tiene antecedentes, el análisis, conclusiones y recomendaciones. Entonces, vamos a empezar por los antecedentes. Queremos saber qué ha pasado con esa ley, cuántos se han beneficiado, o cuáles son las trabas, los obstáculos, por lo que no puede tener mayor cobertura. Lo que he notado en primera instancia es que van a ampliar, para que vaya empresas de mayores relevancias, grandes empresas, está muy bien, pero también hay que ver que los pequeños emprendedores, pequeños, desarrollo tecnológico, porque lo que se requiere es más desarrollo tecnológico, más que investigación, porque las investigaciones las hacen las universidades, las propias empresas pueden hacerlo, pero lo que queremos es desarrollo tecnológico, porque si no se desarrolla la tecnología, no podemos hacer productos que quieren con calidad para poder exportar. Entonces, eso vamos a ver en qué términos, qué problemas tiene esa ley, la 30.059, por lo que el Ejecutivo se ve obligado a modificarlo, y la población necesita saberlo. ¿Y si analizamos un poco la realidad, cómo se encuentran en este caso, cuándo aquellos que aplican, que realizan investigaciones, y las innovaciones que vienen realizando otras empresas? Claro, la preocupación que yo siempre paro diciendo, es que acá en el Perú ya no existe, pues, esta izquierda, derecha, ni centro, lo que existe es los de arriba y los de abajo, y lo que vemos en este decreto urgente, básicamente se están promoviendo más a los de arriba, o sea, ¿a quiénes se van a beneficiar? Lo que está en la Sociedad Nacional de Industria, la Cámara de Comercio de Lima, la CONFIE, pero ese representa menos del 1% de la actividad de desarrollo tecnológico, en cambio el 99% de la micro y pequeña empresa, que también necesitan estos fondos, no va a llegar para ellos. Entonces, queremos ver ese, el impacto que ha tenido en estos años, que está vigente esta ley, y el por qué lo quieren modificar, y a quién solo quieren beneficiar, ¿no? Es importante, porque nosotros como congresistas tenemos que ver el buen uso de los recursos y que alcance equitativamente a todos, no solamente a los de arriba, también a los de abajo, ¿no? En este caso, ¿se tiene programado invitar a algún funcionario o algún representante sobre la materia? Bueno, lo primero, como vamos nosotros para desarrollar los antecedentes, vamos a pedir información, que nos den información oficial, para nosotros analizarlo y llegarnos a conclusiones, porque la idea, el espíritu es bueno, hay que incentivar el desarrollo tecnológico, la investigación, la innovación, pero a todos también en forma equitativamente, o sea, que existe equidad en la distribución de los recursos, no solamente para los de arriba, también a los de abajo, que son la gran mayoría, ¿no? ¿Qué días van a sesionar, congresistas? Vamos a sesar los días lunes a las 3 de la tarde. Hoy día ya lo instalamos ya. Ah, qué bueno. Bien, congresista, nosotros vamos a estar pendiente de esta discusión, de este decreto de urgencia, y que finalmente se logrará, a través, se culminará con el informe respectivo de este trabajo. Así, tiene que ser un trabajo bien técnico, tiene un trabajo con metodología científica, con metodología científica, con las bases, las fuentes oficiales, para poder hacer un informe. Entonces, vamos a aplicar el concepto de investigación. Muchísimas gracias. Bien, fueron las palabras del congresista Ángel Neira, coordinador de este grupo de trabajo, que es el decreto de urgencia 010, y también ya vienen trabajando los demás coordinadores de estos grupos de trabajo, que fueron hoy designados en la comisión permanente. Adelante, Elsa. Gracias. 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 Gracias.